Primera rendición de cuentas de la Asamblea Nacional del Período Legislativo 2017-2021. A continuación, en primer lugar, el himno nacional de la República del Ecuador. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven, fiel, ayúdame! ¡Haz que vuelvo al destaporte! Los primeros los hijos del suelo, que sobre el pichín ya dejó, que aun llamaron por siempre, señora, y vertieron su sangre por ti. Los primeros los hijos del suelo, que sobre el pichín ya dejó, que el santabote fue que te dejó, que sus luneras te aburra el tiempo, que aun llorando amigable, 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 amigable. ¡Gracias por ver el video! 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 La verdadera democracia es un proceso vivo de interacción con todas las diversidades conformadas con la pluralidad de la sociedad que caracteriza a nuestra patria. En esta, la casa de todos, la Asamblea Nacional, el país espera que seamos capaces de generar consensos con sentido de patria. Que las discrepancias, que el debate, que las discusiones se den al interior de la Asamblea, entre los asambleístas, pero que el producto de esas discrepancias, de esos consensos y al mismo tiempo de esos debates, sean resultados para que nuestros compatriotas efectivamente puedan sentir garantizados y protegidos todos sus derechos. Es así, desde el primer día, desde esta presidencia, impulsamos un liderazgo colectivo, sin exclusiones, y un trabajo sostenido de cuerpo colegiado, para fortalecer los puntos de encuentro con todos los sectores. Entonces, dialogamos con todas las bancadas, dialogamos con todos los asambleístas, y ahora las leyes y proyectos de leyes ya no son producto de un sesgo o de un grupo en particular. Son, en realidad, un proceso de debate permanente entre los 137 asambleístas que tienen la oportunidad de llevar a este Pleno, de llevar a las comisiones, de llevar a los procesos de fiscalización, todas sus aspiraciones de sus compatriotas a quienes representan. Esta gobernanza legislativa, como la llamamos, respeta a los asambleístas de todas las bancadas, y al mismo tiempo nos ha permitido tener votaciones históricas con expresión unánime en la Asamblea, en aprobar leyes, tratados internacionales, resoluciones, casi siempre con amplias mayorías. Esto es lo que el pueblo ecuatoriano reclamaba, una democracia profunda que permita generar respuestas legislativas para la ciudadanía. Pero, por supuesto, que no estamos satisfechos. Por supuesto, que todavía nos falta y tenemos una deuda con el pueblo ecuatoriano. Todavía estamos en proceso de trabajar en los temas de gran interés para el país. En los temas de la economía, en los temas del empleo, en los temas de la producción, y al mismo tiempo en los temas de la lucha contra la corrupción. Nuestro compromiso también es fortalecer al sistema de justicia. Estamos listos y prestos a seguir procesando la normativa que requieran nuestros jueces, que requieran nuestros fiscales, que requieran nuestros ciudadanos. ¿Para qué? Para que puedan tener garantizada también en esa función del Estado todos sus derechos. Sabemos que ese es el afán también de los miembros de la función de justicia, y nosotros estamos aquí para apoyarlos, obviamente respetando su autonomía y su independencia. La acción fiscalizadora comprometida con el futuro de nuestros hijos, con la transparencia y con la democracia, que les dejaremos como deben ser un principal legado. Hasta el cierre de este informe de rendición de cuentas, de un universo de 144 votaciones afirmativas en el Pleno, 37.5% fueron por unanimidad, 59% por mayoría absoluta, y únicamente el 3.47% por mayoría simple. Así se demuestra el nuevo tiempo político que vivimos, donde todas las voces aportan a la construcción del futuro. Tengamos en cuenta que esta asamblea no cuenta con mayoría absoluta, cuenta con diferentes bancadas que vamos aportando y buscando el diálogo y buscando el diálogo permanente, no sobre la base de la componenda ni la troncha, y peor el clientelismo, sino sobre la base de los intereses que tienen nuestros compatriotas. Debo hacer especial mención a la permanente articulación que hemos tenido con la función ejecutiva y con el resto de las funciones. Pero, en este proceso inicial político, todo el diálogo permanente que hemos mantenido con nuestro compañero presidente de la República, Lenín Moreno Garcés. Una adecuada gobernanza legislativa es garantía de gobernabilidad para el país entero. Es garantía de institucionalización, porque las funciones del Estado están llamadas a actuar cada una dentro de sus competencias, con independencia, pero en sinergia, para cumplir con los objetivos colectivos del Ecuador. La acción política de la Asamblea ha sido y es fundamental para consolidar la gobernabilidad. Y así lo vamos a demostrar. Cuando, por ejemplo, salieron a luz los hechos de corrupción cometidos por quienes estaban llamados a defender los intereses del pueblo y que, sin embargo, traicionaron la fe pública. La democracia ecuatoriana fue sometida a grandes pruebas que nos han fortalecido y que nos deben seguir fortaleciendo. Con orgullo, le demostramos al país y a la comunidad internacional que tenemos una democracia sólida, vibrante, participativa, que afronta con interés a los desafíos que se nos plantean, por difíciles que estos sean. El día de ayer fue la Batalla de Tarqui. Se conmemoró un aniversario más de la Batalla de Tarqui, que representó la victoria de un pueblo y el triunfo de la dignidad por encima del entreguismo y el coloniaje. Pero, por supuesto, que nosotros, los cuencanos, en esa Batalla de Tarqui, así como recordamos a Sucre, también nosotros, los cuencanos, recordamos a la mar. Cuencano, que también quiso luchar por su pueblo. Y hay que entender desde esa perspectiva, esa batalla que se dio allá en la provincia de la Suay. Esa gesta inmortal hoy nos inspira y nos compromete para enfrentar con igual entereza las batallas contra los enemigos de este tiempo. La corrupción, la impunidad, el narcotráfico y los ataques que intentan enlodar las acciones que realizamos en defensa de los derechos de la ciudadanía. A los desestabilizadores de la democracia, a los que quieren el caos, todos y todas las que estamos aquí, les debemos decir, ¡basta! y apuntarles con el dedo para terminar con esa lógica que quiere destruir con el país. Desde el pensador Benjamín Carrión, que señalaba que para el Ecuador la solución está en la práctica viva de la democracia, en ser limpios y claros, tanto en el exterior como en el interior, en ser demócratas hacia afuera y hacia adentro. Este pensamiento, sin lugar a dudas, es el que debe inspirarnos y sobre el cual debemos actuar. La Asamblea Nacional, con sentido de patria y con el voto unánime de todos los legisladores, autorizó la investigación penal del segundo mandatario del país en ese entonces. Momento duro, difícil, crítico, pero que sin cuya autorización de la Asamblea, simplemente esos hechos hubiesen quedado en la impunidad. Esto se logró cuando se hicieron evidentes sus posibles vinculaciones con actos de corrupción y al mismo tiempo cuando así lo requirió la función judicial. La sentencia fue dictada por los órganos judiciales pertinentes y obviamente esto vuelve a legitimar las acciones no sólo de esta Asamblea Nacional, sino de los organismos judiciales y de control del Ecuador. Como consecuencia, por primera vez en la vida nacional, se declaró la ausencia definitiva de un vicepresidente e inmediatamente que el señor presidente envió la terna para la elección de su reemplazo, esta Asamblea Nacional volvió a actuar de manera legítima, designando a la nueva vicepresidenta de la República y obviamente rompiendo con cualquier acto que pretendía generar debilidad ante nuestra democracia. Estos sacrificios que ha hecho nuestro pueblo para construir su democracia es nuestra obligación para protegerla, con la vida incluso, ya lo hemos demostrado. La permanencia de las instituciones que nos ratifican como un Estado constitucional de derecho es fundamental. En este acto rendimos cuentas del cumplimiento de los ejes programáticos que anunciamos al inicio de la gestión y que se resumen en el video que presentamos a continuación. La Casa de Todos abre sus puertas para rendir cuentas a sus mandantes e informarlos con transparencia sobre nuestro trabajo. Así los ecuatorianos y ecuatorianas conocen de primera mano las leyes, acuerdos y tratados aprobados en función de garantizar su bienestar. Las leyes se construyen, discuten y analizan en territorio con la ciudadanía en donde la Asamblea Nacional está presente a través de sus comisiones, casas legislativas e iniciativas que garantizan la participación ciudadana, elemento clave de la democracia que permite a nuestros compatriotas apropiarse y hacer suyas las normativas. Desde el primer día, la labor legislativa traspasó fronteras, garantizando los derechos de nuestros migrantes y estableciendo lazos internacionales que fomentan el desarrollo económico y social del país. Hoy, renovamos los compromisos con cada ciudadano, asumiendo el reto de crear leyes que consoliden la economía del país, aumenten la producción y amplíen el comercio. Uno de nuestros principales objetivos es el aporte a la seguridad integral de todos los ecuatorianos, creando leyes que permitan erradicar todo tipo de violencia de género, defender los derechos de niñas y niños. En la Asamblea Nacional, nos enfocamos en la generación de empleo y en el fomento de nuevos emprendimientos como generadores de riquezas, asegurando la igualdad de posibilidades para todos los ecuatorianos y ecuatorianas en pos de una sociedad más justa y equitativa. Porque la Asamblea Nacional, hoy, es la casa de todos. En la Asamblea Nacional, legislamos para responder a las necesidades de la ciudadanía y ofrecer soluciones a través de leyes que garanticen derechos. Y al mismo tiempo, que nos permitan ofrecer soluciones a través de leyes que tengan incluso reparación integral cuando nuestros ciudadanos hayan sido vulnerados. Aportamos a la seguridad integral de la patria para erradicar de raíz la violencia de género, defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de las mujeres y, por supuesto, enfrentar el fenómeno y flagelo socioeconómico de las drogas y el microtráfico. Con leyes que procuran la justicia social, erradicar de manera definitiva la pobreza, la discriminación, la exclusión y fomentar los sueños de las familias de tener casa propia, educación, salud y una sólida identidad que se alimente de la diversidad que nos enorgullece como país. La estabilidad democrática, en cambio, se sustenta en gran parte en la estabilidad económica. Si nosotros, como ecuatorianos, no tenemos como prioridad el fortalecer nuestra economía, que es fortalecer la dolarización, pues simplemente ponemos en riesgo nuestra estabilidad democrática. Debemos hacer un gran esfuerzo, una gran alianza, incluso una gran minga para trabajar en pro del fortalecimiento de esa estabilidad económica y fortalecimiento de la dolarización en el Ecuador. En esa perspectiva, trabajamos ya en leyes para fomentar la justicia productiva, la oferta de empleos, el crecimiento de la industria y agroindustria nacional y, por supuesto, el emprendimiento y la diversificación de exportaciones como un componente cada vez que le pueda dar valor agregado a nuestros productos. Por eso, buscamos fomentar un adecuado clima de negocios que renueve la confianza en el país, alentando las alianzas público-privadas y también convocando a las inversiones privadas para que desde esa perspectiva podamos plantear con reglas claras y estabilidad normativa su presencia a largo plazo en nuestro país. Hemos implementado una agenda legislativa coherente con estos principios y con el Plan Nacional de Desarrollo, pero al mismo tiempo hemos sido la primera asamblea nacional o el primer parlamento del mundo que ha vinculado de manera obligatoria a nuestra producción legislativa y de fiscalización los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas hacia el 2030. Es decir, hemos establecido ya los primeros parámetros de medición tanto social como económica para fortalecer la normativa que desarrollemos en esta Asamblea Nacional. Hoy la Asamblea tiene las puertas abiertas más que nunca. Legislamos junto a la ciudadanía para crear normativa que responda a las necesidades concretas de los diversos sectores y territorios. Todas las comisiones han recibido aportes ciudadanos y fomentado el diálogo, foros, mesas de trabajo con gremios, sindicatos, organizaciones, fundaciones y representantes de todos los segmentos de la sociedad, productivo, laborales, industriales, etc. Y así, este ejercicio permanente ha alimentado el contenido de las normas que venimos ya tratando en la Asamblea Nacional. Además, estos encuentros han transcurrido en su mayor parte en el territorio porque tanto las comisiones como el Consejo de Administración de la Legislatura y el propio Pleno de esta Asamblea se ha movilizado a algunas partes del país rompiendo un candado centralista. El Pleno sesionó en la ciudad de Guayaquil para sumarse al homenaje nacional por sus 482 años y para cerrar esa brecha antinatural que separó a las principales ciudades del país durante años. El Consejo de Administración de la Legislatura sesionó en pedernales para buscar soluciones legislativas a los problemas que subsisten luego del terremoto de abril del 2016. Y aquí un llamado a todos los ecuatorianos, ecuatorianas y a las funciones del Estado. Debemos definitivamente involucrarnos más y darle más fuerza a las acciones que realicemos en Esmeraldas y en Manaví para definitivamente superar superar los momentos críticos que vivieron nuestros compatriotas en el año 2016. Esta Asamblea abierta y dispuesta a tratar todos los proyectos de ley que la función ejecutiva requiera para que Esmeraldas y Manaví definitivamente puedan tener los recursos y al mismo tiempo la gestión que les permita levantarse e ir mucho más allá de lo que fueron antes del terremoto del 2016. Por Esmeraldas y por Manaví. La producción legislativa en estos meses ha cumplido las metas planificadas. Se han aprobado diez leyes de gran trascendencia y otras siete normativas que se encuentran en proceso en primer debate. Entre las leyes por la vida resalta con luz propia la ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres que se estudia ya como un ejemplo normativo en la región y el mundo. Tres meses nos tomó tratar esa ley en primer y segundo debate en esta Asamblea Nacional. Tiempo suficiente en el cual logramos introducir elementos esenciales articularlos con la función ejecutiva con el presidente de la república y tener hoy una ley de vanguardia para la región y para el mundo. Tiene como principal misión la prevención para lograr en el mediano plazo la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer tanto directas como indirectas y también aquellas que han sido aceptadas como naturales y que no lo son porque la violencia contra la mujer no es natural ni aceptable. el Ecuador se ha cansado de señalar indicadores sobre la violencia contra las mujeres las mujeres representan el 50.4% de la población y las estadísticas indican que no menos del 60% ha sido víctima de alguna clase de violencia de género esto significa que más de 4.5 millones de ecuatorianas viven en su cotidianidad situaciones de abusos y discrimen del total de las mujeres que han sufrido violencia el 69.5% de los casos han involucrado a sus parejas o exparejas como lo hemos dicho ya varias veces necesitamos ser más hombres y menos machos esa debe ser una condición de nuestra naturaleza las estadísticas que cada 55 horas señalan que cada 55 horas se comete un femicidio en el Ecuador además del 67% del total de desapariciones en el país también corresponde a mujeres esta ley precautera la vida de más de 8 millones de mujeres pero además beneficia a todas las familias ecuatorianas ya hemos hecho un parámetro específico en esta ley estableciendo también la violencia patrimonial las mujeres nunca más pueden ser objeto de violencia por su situación económica y obviamente el machismo no puede seguir utilizando la situación patrimonial como una de las formas más burdas pero al mismo tiempo más invisibilizadas de violencia contra las mujeres aquí un llamado a todos nuestros compatriotas para que pongamos mucha atención en algo que puede ser cotidiano pero que definitivamente no es normal para una sociedad que quiere engrandecerse y que quiere crecer social y económicamente como la ecuatoriana esta ley precautela entonces la vida de nuestras mujeres para su creación contamos con la valiosa colaboración de múltiples organizaciones femeninas de Naciones Unidas o no mujeres a nivel nacional e internacional con quienes decimos vivas nos queremos y ni una menos en beneficio del agroecuatoriano se aprobaron dos normativas fundamentales la ley orgánica de agrobiodiversidad semillas y fomento a la agricultura sustentable que ratifica al país como un territorio libre de cultivos transgénitos transgénicos con la única excepción de la investigación científica blindando así la protección y el patrimonio genético del ecuador es fundamental desarrollar investigación científica de los transgénicos y al mismo tiempo aprobamos en segundo debate la ley orgánica de sanidad agropecuaria que establece procesos adecuados de control de calidad tanto para consumo nacional como comercio internacional estas leyes benefician a más de dos millones de agricultores ecuatorianos y a todas las familias del país y estamos trabajando en otras leyes fundamentales cuatro leyes fundamentales más alrededor de nuestro sector agropecuario en materia económica buscamos impulsar una economía sustentada en la producción y no en la especulación que fomente el empleo de calidad el crecimiento del producto interno bruto y que al mismo tiempo impulse la realización de sueños especialmente de la juventud bajo estos principios aprobamos la ley de reactivación económica remitida por el señor presidente constitucional de la república con carácter económico urgente y al mismo tiempo ratificamos procesos de modernización de la gestión financiera normamos el manejo del dinero electrónico y establecimos medidas de fortalecimiento a la dolarización en sintonía con el sentir de nuestros compatriotas el texto legal contempla exoneraciones de franjas tributarias para las micro pequeñas y medianas empresas que generan el 60% del empleo nacional y también medidas para fortalecer la economía popular y solidaria atentos estamos al pronunciamiento del señor presidente alrededor del plan económico 2018 y estaremos también muy predispuestos a trabajar inmediatamente en los proyectos de ley que nos remita el presidente para que de manera ágil expedita podamos contar con esa normativa que nos dé seguridad y certeza para la inversión y para los incentivos para nuestros sectores productivos empresariales y de emprendedores aprobamos el presupuesto general del estado para los últimos meses del año 2017 y la programación cuatrimestral cuatrianual 2017-2020 y la proforma para el año 2018 el presupuesto para este año es de 34 mil 853 millones de dólares y prevé un precio del barril de petróleo de 41.92 dólares sin esos falsos optimismos sin tener falsos optimismos que tanto daño nos causa sabemos que definitivamente en la transparencia de las cifras económicas está también la posibilidad efectiva de aportar con normativa y al mismo tiempo con política económica que estamos seguros que desde el ejecutivo se irá concretando en las próximas semanas de manera contundente para tener una estabilidad durante estos próximos años hasta el 2021 además presenta una reducción de gasto del 5.34% cumpliendo con la reducción cuatrianual planificada y con la demanda ciudadana de tener un estado altamente eficiente y sin gastos innecesarios por primera vez en la historia nacional el sector de salud alcanzó el 4% del producto interno bruto una meta social por la cual el pueblo ecuatoriano luchó por décadas ya la salud tiene su presupuesto del 4% del producto interno bruto pero además realizamos 12 recomendaciones sustanciales dentro de la proforma 2018 a los ministros de economía trabajo finanzas y a la secretaría nacional de planificación y desarrollos empleados las recomendaciones persiguen asegurar recursos para ejecutar el plan nacional de erradicación de violencia de género hacia la niñez adolescencia y mujeres atender los pagos por incentivo de jubilación garantizar los recursos de la seguridad social particularmente del fondo de salud desarrollar el plan toda una vida y casa para todos desarrollar el plan de formación técnica y tecnológica estaremos muy vigilantes del cumplimiento de estas recomendaciones aquí radica el cumplimiento también de nuestros ofrecimientos de campaña que estamos seguros se concretarán en estos próximos años en la misma jornada democrática que nos designó como asambleístas del pueblo le dijo sí a la prohibición para servidores públicos y candidatos de tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales ya para la elección del consejo de participación transitorio que se realizará hoy en la tarde en esta asamblea nacional mandato del pueblo ecuatoriano dado en consulta popular el pasado cuatro de febrero estamos ya aplicando justamente el cumplimiento de esta normativa alrededor de la prohibición de tener recursos acciones en paraísos fiscales de acuerdo con la información del servicio de rentas internas solamente entre el dos mil catorce y el dos mil quince desde ecuador se transfirieron más de tres mil trescientos millones de dólares hacia esos paraísos fiscales en el sistema mundo según el fmi en el dos mil quince se estimaba que el dinero oculto en estos paraísos era de siete punto seis billones de dólares es decir más dinero que el producto interno bruto del reino unido y de alemania juntos varios estudios indican que los paraísos fiscales se encuentra la tercera parte de los depósitos bancarios del planeta muchas veces con origen en el narcotráfico y la corrupción contra los estados pero sobre todo contra los ciudadanos de ahí la importancia internacional de esta ley ecuatoriana se trata de un aporte legislativo para el mundo que contribuye al objetivo global de construir transparencia fiscal transparencia personal transparencia política y al mismo tiempo desarrollo social y cultura de paz en relación al mandato ciudadano de la consulta popular del cuatro de febrero viajamos a Costa Rica como delegados de una misión que la creó y la invitó a constituir el señor presidente constitucional de la república para defender ante la corte interamericana derechos humanos los resultados democráticos pero sobre todo contundentes que determinó el pueblo ecuatoriano para que su soberanía y sus derechos se respeten en esas instancias internacionales en esa misma tarde en ese mismo día la corte interamericana resolvió desechar desechar esa petición realmente absurda que había planteado la comisión interamericana de derechos humanos en torno a echar por la borda la decisión que se había tomado en las urnas por parte de ustedes queridas y queridos compatriotas esta tarde como les había mencionado el pleno de esta asamblea votará por las ternas propuestas por el ejecutivo para conformar el consejo de participación ciudadana y control social transitor ustedes lo ordenaron y nosotros así lo vamos a cumplir a una semana del envío de dichas ternas cumpliremos con su mandato el día de hoy tendremos consejo de participación ciudadana transitorio para que ejerza las funciones encomendadas en la constitución y en la ley duela a quien le duela en temas laborales la ley para prevenir el acoso laboral y al mismo tiempo la reformatoria de la ley orgánica del servicio público los CEP son el resultado de los diálogos de los trabajadores de todo el país y sus voces fueron escuchadas por esta asamblea en el ámbito administrativo el código orgánico de entidades de seguridad ciudadana y orden público garantiza los derechos de 137 mil personas policías y militares que entregan cada día todo su esfuerzo para la seguridad integral del país al cierre de este informe siete proyectos de ley atravesaron ya el primer debate la ley de lucha contra la corrupción una ley que el país espera y necesita para determinar la muerte civil de funcionarios corruptos y que nunca más puedan manejar dineros públicos ni contratar con el Estado muy en coherencia con lo que determinó el pueblo ecuatoriano en la consulta popular se encuentran en proceso más de 160 proyectos de ley que se están socializando a lo largo y ancho de todo el territorio nacional entre ellos el proyecto de ley contra el microtráfico el código de la salud el código laboral el código de comercio y la ley para evitar trámites engorrosos a nuestros compatriotas vamos a cumplir con este mandato de manera inmediata durante este primer semestre de esta asamblea nacional el pleno aprobó 44 resoluciones y 15 instrumentos internacionales sin duda alguna la resolución que compromete esta asamblea nacional con la implementación de la agenda 20-30 y los objetivos de desarrollo sostenible impulsará un salto cuán cualitativo para el país nos sumamos al tema no dejar a nadie en atrás como familia vamos a crecer juntos en defensa de los derechos ciudadanos resaltamos la resolución que exhorta al ministerio de salud a destinar recursos suficientes para la adquisición de medicamentos para enfermedades catastróficas raras o huérfanas como el cáncer en los instrumentos internacionales destaca sobre todo la ratificación del acuerdo de París para mitigar el cambio climático que confirma nuestro compromiso con los derechos de la naturaleza y con los objetivos de la agenda 20-30 los acuerdos económicos con Nicaragua y El Salvador han dado como resultado un incremento general del 20% de nuestras exportaciones a dichos destinos en casos específicos como la línea blanca se calcula un impacto positivo entre el 55% y 78% de incremento de las exportaciones hemos creado comisiones ocasionales para temas emergentes la comisión Ampetra para darle seguimiento a las denuncias de delitos sexuales en contra de niños niñas y adolescentes desde la presidencia de la asamblea y junto a los miembros de la comisión solicitamos a la fiscalía la reapertura de 80 procesos legales que se habían cerrado de manera completamente negligente y absurda por temas administrativos se dejaron de investigar hechos y acciones que violentaron derechos de nuestros pequeños y pequeñas niñas y niños en escuelas y colegios pero al mismo tiempo eso ha permitido que se reabran 800 casos de abuso de posible abuso sexual y vamos a seguirnos jugando el todo por el todo por la vida y la dignidad de nuestros niños la comisión ocasional para atender los resultados de la consulta popular del 4 de febrero tiene como plazo máximo para cumplir con su mandato 30 días como lo ordenó el pueblo ecuatorial ya está listo el primer debate para el tema del consejo de participación definitivo que se elegirá en el mes de marzo del 2019 y al mismo tiempo ya está prácticamente listo el primer debate para la derogatoria total de la ley de plusvalía hemos creado ya la comisión ocasional para la seguridad y los riesgos de la frontera norte que apoyará las acciones encomendadas para impedir una escalada de violencia criminal en nuestro sagrado suelo patrio a los delincuentes a los crimen organizado a los narcotraficantes también desde esta asamblea les decimos que aquí estamos para enfrentarles y no permitirles que jamás violenten la seguridad y la integridad de nuestros compatriotas con el Ecuador no se juega con el Ecuador no se juega el señor presidente de la república tiene pues entonces en esta comisión ya un refuerzo fundamental para tratar leyes o cualquier tipo de acción de fiscalización que se requiera para fortalecer el trabajo en la frontera norte también reforzaremos la colaboración binacional para combatir el narcotráfico como vamos a poner énfasis en el desarrollo humano y económico porque necesitamos generar bienestar y presencia del estado en la zona de frontera norte hacemos nuestras las palabras del papa francisco cuando visitó colombia en septiembre el año pasado y dijo que a la cultura de la muerte de la violencia respondemos con la cultura de la vida y del encuentro la asamblea nacional asume las facultades de fiscalización y control político con dignidad con la dignidad que le corresponde a esta función del estado actuando con sentido de país y como un cuerpo colegiado no hemos permitido que la fiscalización se rebaje a un nivel de show mediático porque el país demanda de nosotros altura y seriedad política fue la asamblea nacional la que inició la investigación del caso Odebrecht y 106 asambleístas apoyaron la creación de una delegación multipartidista para recabar información sobre el tema una vez más cumplimos todos los requisitos normativos desde la presidencia de la asamblea con la bancada y junto al cal impulsamos el juicio político contra el excontralor carlos poli y fue con el voto unánime del pleno que se censuró a dicho funcionario ante el evidente incumplimiento ético y administrativo de sus funciones esa es la realidad de los hechos el caso del ex vicepresidente de la república actualmente sentenciado por la función judicial puso nuevamente de manifiesto el compromiso de la asamblea en la lucha contra la corrupción y a favor de la gobernabilidad del país autorizamos el enjuiciamiento penal de dicho funcionario y con ciento ochenta y con ciento veintiocho votos afirmativos el pleno autorizó reitero el inicio de esas investigaciones actualmente está en proceso de sustanciación el juicio político contra el superintendente de información y comunicación y tenemos la certeza de que la asamblea nuevamente actuará con seriedad y ética y de acuerdo a las exigencias del pueblo ecuatorial me permito plantearles a ustedes un segmento de un video el 14 de mayo de 2017 inició un nuevo periodo legislativo la propuesta presentada al país fue el ser de la asamblea nacional la casa de todos legislar junto a la ciudadanía recibir sus aportes responder a sus demandas defender la institucionalidad del país y llegar a cada rincón de ecuador el pleno de la asamblea nacional aprobó 10 leyes enfocadas en impulsar la economía y la producción generar empleo erradicar de raíz la violencia de género y la discriminación defender los derechos de los niños y adolescentes combatir la corrupción y la impunidad y responder a los mandatos ciudadanos 7 proyectos de leyes pasaron por primer debate la asamblea entregó la ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres que protege a 8 millones de mujeres niñas y adolescentes para crear esta ley se creó una comisión ocasional estas se conforman con el objetivo de tratar temas específicos en el actual periodo se crearon cinco comisiones ocasionales es la asamblea nacional la que tiene el deber de vigilar responsablemente que cada institución que cada funcionario haga lo que debe hacer esto es control político esto es fiscalización así con una censura unánime la asamblea nacional expresó en un juicio político su opinión de rechazo ante el incumplimiento ético y administrativo del excontralor general carlos puent el pleno autorizó el inicio del proceso penal contra el ex vicepresidente jorge glas de espinel la comisión a ampetra y el presidente jose serrano solicitaron a la fiscalía la reapertura de 80 procesos legales relacionados con 800 casos de posible abuso sexual cometidos contra menores de edad en escuelas y colegios hasta el 16 de febrero de 2018 a través de la presidencia se realizaron 1.400 requerimientos de información a instituciones públicas de autoridades recibiendo 1.123 respuestas se validó el derecho del presidente de la república de elegir libremente a su segunda mandataria María Alejandra Vicuña quien se desempeñaba en ese cargo de manera temporal y fue ratificada como vicepresidenta constitucional del ecuador después de casi 10 años el pleno del legislativo se sionó fuera de su sede en Guayaquil el consejo de administración legislativa CAL también trasladó su trabajo a otras ciudades a las sesiones itinerantes de las comisiones concurrieron alrededor de 14.000 personas las propuestas recabadas con los ciudadanos se incluyen en los proyectos de ley la asamblea nacional promueve que los intereses ciudadanos sean prioridad de cada bancada legislativa propiciando el diálogo y los acuerdos para el beneficio de ecuatorianos y ecuatorianas todo esto a través de una gestión basada en una gobernanza legislativa esta es una casa que construye leyes y fiscaliza para el pueblo con el pueblo y por el pueblo esta es la casa de todos la interacción con la juventud la interacción con la juventud que promueve el recambio generacional que soñamos para el ecuador cuenta con proyectos emblemáticos como asamblea en mi colegio y asamblea por un y asambleísta por un día todas las comisiones han recibido la visita de jóvenes estudiantes y aprendemos de ellos más de lo que podríamos enseñarles la juventud del ecuador nos llena de orgullo y esperamos verlos pronto en el salón de este pleno trabajando para construir el país de sus sueños como asambleístas como legisladores la escuela legislativa ha consolidado convenios con universidades nacionales y extranjeras impulsamos el perfeccionamiento permanente del talento humano que elabora en la institución y el estudio de temas que son materia legislativa para nutrir la normativa de un sólido fundamento científico sobre la secretaría general acompaña las sesiones tanto del pleno como del cal y tiene bajo su responsabilidad el manejo del texto final de las leyes que remiten el ejecutivo y el registro oficial además maneja la gestión documental y las actas así como el archivo histórico la biblioteca y el archivo de esta biblioteca que este año hemos emprendido un proyecto para abrir definitivamente a toda la comunidad ecuatoriana gran trabajo que está realizando nuestra secretaría general con nuestra secretaria Livia Rivas a la cabeza la administración general sustenta sus procesos habilitantes de la asamblea administrativa a los recursos materiales financieros de la institución y conduce los procesos de contratación están siempre esos procesos de contratación abiertos para que todos los ciudadanos legisladores asambleístas instancias de control los verifiquen y los puedan tener en cuenta para determinar la transparencia con la que estamos actuando con el uso de los recursos durante este periodo 2017 2019 por otra parte la sectaría de comunicación generó nuevos productos impresos la revista el pleno la gaceta legislativa y mantiene una estrategia integral de comunicación digital a través del portal oficial de la asamblea y redes sociales contamos en nuestra radio con 41 programas en cumplimiento de la ley de comunicación de los cuales 66 es producción propia y el 34% es producción independiente resaltamos sobre todo la interpretación en quichua de los noticieros y que el 61% de la programación musical es ecuatoriana la televisión legislativa cuenta con una parrilla de programación muy variada con contenidos políticos culturales interculturales inclusivos e informativos muy pronto el canal legislativo podrá transmitir su señal mediante cable operadoras y se proyecta hacia un ámbito internacional conjuntamente con países latinoamericanos miembros del parlamento latinoamericano y caribeño parlatín la coordinación general de relaciones internacionales ha procesado mil doscientos requerimientos de información realizada por asambleístas a distintas instituciones del estado al mismo tiempo hemos logrado impulsar una gran relación con las agencias de naciones unidas el cuerpo diplomático acreditado en el país y organismos internacionales la asamblea parlamentaria eurolat latinoamericana europa nombró al presidente de esta asamblea como co vicepresidente de dicho organismo y al mismo tiempo el parlamento latinoamericano y caribeño designó igualmente como presidente alterno a este su servidor y a nuestro vicepresidente de la asamblea carlos berman fue electo como vicepresidente como vicepresidente también de la junta directiva contamos con varios colegas y compañeros asambleístas que forman parte de las diferentes comisiones como ana belén marín está a cargo de la segunda vicepresidencia de la comisión de medio ambiente y turismo manuel ochoa es el primer vicepresidente de la comisión de salud y nuestra asambleísta teresa benavides ocupa la segunda vicepresidencia de la comisión de educación también somos miembros de la unión interparlamentaria en donde ocupamos un puesto en la mesa directiva en el parlamento de las américas también ocupamos el cargo de la vicepresidencia alterna de la red de cambio climático y al mismo tiempo somos miembros del consejo de administración y tenemos una delegación de la red de parlamento abierto esta es la presencia renovada de la asamblea del ecuador que se proyecta con total soberanía voz propia hacia la región y hacia el mundo pero no son solamente los asambleístas de una bancada los que representan a la asamblea nacional son ya los asambleístas de todas las bancadas los que acuden a organismos internacionales a plantear la multidiversidad de criterios enfocados en un ecuador unido y fortalecido para que a partir de ahí conozcan nuestra visión de un ecuador sólido y que tiene planificado en su desarrollo económico político y al mismo tiempo social sus principales objetivos la asamblea defiende los derechos de la ciudadanía dentro y fuera del país en esa perspectiva trabajamos para cumplir con la aspiración histórica de casi un millón de compatriotas que residen en esos 26 países para que ellos mismos y sus familias puedan viajar sin necesidad de visa por un lapso de 30 o 60 días estamos trabajando junto al junto al gobierno nacional para que se elimine la visa Schengel a Europa y el día de ayer aprovechamos de la visita del subsecretario Shannon del subsecretario de asuntos políticos de Estados Unidos para reiterarle y ratificarle que debemos buscar y encontrar todos los mecanismos necesarios para lograr la regularización de nuestros compatriotas en Estados Unidos ese es un tema esencial esta es la única manera en la que podemos fortalecer de manera contundente los lazos diplomáticos políticos pero sobre todo humanos entre nuestros pueblos la acción legislativa trasciende hacia el mundo a través de leyes significativamente importantes como la ley de prevención y erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres la ley sobre paraísos fiscales que están siendo ya estudiadas en el par latino y que en los próximos meses serán parte de foros internacionales donde las debatiremos y en donde las expondremos al mundo compartimos con ustedes ahora otro segmento de un video señor presidente de la asamblea nacional señores asambleístas muchos de nosotros tuvimos que abandonar nuestros sueños en el momento en el que abordamos un avión sin saber si algún día volveríamos nos convertimos en huertos en vida porque nuestros tíos abuelos hermanos primos y sobrinos muchas veces ya no nos reconocen porque perdimos la oportunidad de verlos crecer al salir del país se deja atrás toda una vida para empezar una travesía llena de miedos que se elimine la visestence permitirá que al fin podamos abrazar a quienes dejamos ese sería un enorme alivio porque nos acercaría a los nuestros si lo logramos los más de 900.000 ecuatorianos que estamos en Europa vamos a estar completos así que gracias por intentarlo y no se rindan hasta conseguirlo la asamblea nacional durante estos meses de gestión ha cumplido sus funciones legislativas fiscalizadoras y consolidando la gobernabilidad de un estado de derecho las instituciones democráticas han prevalecido por encima de los intereses de grupos de poder y la sociedad ecuatoriana se ha consolidado en un solo abrazo que ratifica el pluralismo social sostenido del Ecuador y continuaremos el trabajo con todas las bancadas para cumplir la agenda legislativa en beneficio de toda la ciudadanía ecuatoriana para concluir es necesario agradecer el trabajo de las y los asambleístas que en las comisiones y en los grupos y frentes parlamentarios aportan a la construcción de la normativa que es necesaria agradecer igualmente a los funcionarios de la asamblea y a la escolta legislativa al personal de protocolo al departamento de salud y también a los compañeros de mantenimiento que con su trabajo y esfuerzo contribuyen al desempeño de esta asamblea esta es la familia de la gran asamblea esposas de esposos hijos e hijas extenderles un gran abrazo de reconocimiento porque gracias a su sacrificio a su apoyo y su paciencia podemos cumplir con la función que nos encargó el pueblo ecuatoriano a los sindicatos a los movimientos sociales a los gremios a las cámaras a las asociaciones y fundaciones que son parte sustancial de la creación de las normas y que nos han acompañado durante esta primera fase de nuestro periodo a los organismos internacionales a los embajadores que nos han brindado asesoría y acompañamiento a las autoridades y funcionarios de las diferentes poderes del Estado también un agradecimiento por sus permanentes aportes y articulaciones a los requerimientos que requiere el país pero por supuesto y sobre todo un agradecimiento a ustedes queridas y queridos ciudadanos por ustedes nos jugamos acá y ténganlo por seguro que nuestra lucha tiene un elemento esencial que es la ética y que privilegia la institucionalidad y la gobernabilidad del país nosotros no estamos aquí por intereses personales nosotros estamos aquí por el interés de servirles reitero hasta el último día de nuestras vidas muchísimas gracias a cada una y cada uno de ustedes por acompañarnos a continuación tenemos la intervención musical del ensamble del conservatorio Mozarte integrado por Cristina Salazar Sebastián Gangotena Randy Muenala Wilson Becerra Ignacio Moreira y David Oña interpretarán Tierra Mestiza y Simiruco la noche y la noche se volvía a 伝inar se esp Nordica Gracias. 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 Gracias.